Dímelo, tú me diste que te iba a toar conmigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Dímelo, tú me diste que te iba a toar conmigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Porque tú eres mía, 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 mía Tú eres mía, 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 mía Tú eres mía, 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 mía Tú eres mía, 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 mía Tú eres mía, 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 mía Métale esa soma que caiga en clave Mami, vámonos suave Tengo la llave en la nave, tú sabes Mami, vámonos suave Gracias a la envidia sabemos que estamos adelante Camino, vámonos suave Si le apuesta la vida es mejor que se la lave Yo, Daddy, vámonos suave Tranquilo, goy, ahí está tu story A pagar el triso, mi favorito, homie A hacer mi movie, ande a tu show Y aquí, man, y montar como B-Walking, no Y demás, coge más, te doy más, pero No se lleva la plata y lo da cero Somos yo, solo controlo mi yo Mami, vámonos suave Porque tú eres mía, 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 mía Y de nadie más bailando eres mía Mía, 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 y de nadie más Porque tú eres mía, 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 mía Bailando eres mía, 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 y de nadie más Mami, vámonos suave Mami, vámonos suave Mami, vámonos suave Por ese en tu plato puchándole a todos los males Mami, vámonos suave Yo te juro que ninguno va a tocar Yo, Gary, vámonos suave Dímelo, tú me dijiste que te iba a tomar conmigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Dímelo, tú me dijiste que te iba a tomar contigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Porque tú eres mía, 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 y de nadie más Bailando eres mía, 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 y de nadie más Porque tú eres mía, 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 y de nadie más Bailando eres mía, 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 y de nadie más ¡Bambino! ¡Nelly! ¡Aportándose la chery! ¡Bambino! ¡Nelly! ¡Aportándose la chery!